¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol Anfam. Bueno, pues ya lo veis, menudo chascazo que nos hemos llevado con el tema de Sergio Ramos porque cuando pensábamos que iba a decir algo sobre la renovación, bueno, pues dejadme que os diga que durante toda la rueda de prensa no se ha hablado de la renovación, excepto justo al final donde sí ha comentado algo y la verdad es que nos ha dejado fríos porque el jugador ha dicho que le gustaría poder decir algo, pero que de momento no hay nada nuevo. Así que ha dicho también que cuando haya alguna novedad que lo comentará o que será el primero en comentarla. Claro, ¿y ahora cómo se nos queda el cuerpo? ¿Ha renovado? ¿No ha renovado? ¿Sí? ¿No? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Está bien la cosa con el Real Madrid? ¿Está bien la cosa con Florentino? ¿Está mal? ¿Está escuchando ofertas? ¿Qué es lo que ocurre? Al final el problema es que ha dejado un pozo de incertidumbre pues probablemente igual de grande o más o mayor que el que teníamos antes de esta entrevista. Vamos a ver si esta noche con Ibai ya nos dice algo diferente pero a mí me da la sensación de que no lo va a hacer. Claro, es que esto no cierra nada, Sergio. Esto no cierra la situación, no cierra la herida. Es decir, ahora mismo todo el mundo está especulando y lo que añades de alguna manera es más leña al fuego. A ver, yo entiendo también, tampoco nos va a decir si está en plena renovación o en plena negociación, tampoco va a decir los detalles pero evidentemente si hubiera llegado con algún mensaje que nos diera a entender que la cosa ya estaba más o menos encauzada para un sitio o para otro pues hombre, yo creo que hubiera sido interesante, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de intentar apartar un poco más pues todo el drama que hay alrededor del equipo, todas las especulaciones, todos los rumores y bla, bla, bla y sin embargo pues esto casi diría que añade más leña al fuego así que bueno, pues nos ha dejado fríos. El documental, bueno, pues supongo que estará muy interesante lo veremos si tenemos oportunidad pero ya digo que lo que más había hoy con el tema de Ramos era la renovación y bueno, pues ahora nos ha dejado con este sabor agridulce porque al final pues la cosa sigue igual, tampoco veo yo mucha diferencia Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J, Fútbol and Fun